¡Suscríbete al canal! 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 un equipo bravísimo para jugar sin embargo el loco Arroyo justamente le entregaba esa locura esa cosa distinta y me parece que sobre todo en este partido se pudo evidenciar, le faltó eso nos decía Ciro Rivadaneira en la entrevista que desde luego les hace mucha falta el fútbol y la genialidad del loco Arroyo Marito, dejemos esta conversación por favor le pido, le pido eso a usted, por favor vamos con el video Estimado y distinguido caballero Hombres de Raba se enfrentaba a Dicauto Autopartes en este partido válido por la fecha 4 de la apasionante Copa de Campeones DirecTV. Un partidazo entre dos equipos que tratan muy bien la pelota Hombres de Raba salía con Repani Vela, Rodríguez, Ciro Rivadaneira, Gándara Crespo, Vinelli y Omar Sierra. El Coto El Coto Sierra que esta vez era un jugador de campo. Claro que si Marito, acá está el dibujo Los tres del fondo Crespo de Líbero, Vela y Rodríguez por los costados, Gándara y Sierra Los volantes Arriba, Ciro Rivadaneira y Sebastián Vinelli Dos hombres bien marcaditos en punta. En Dicauto Marito respondían los muchachos con gordillo en el arco Paes, Landívar, Daniel Ramón Michelena, Ricardo Ramón Armas y el fuerte Ortiz. Si, mire como salía en el dibujo, con tres en el fondo tres en la mitad un delantero hay que decir que es un equipo bastante ofensivo porque tanto Armas como Ortiz son jugadores desequilibrantes que llegan hasta los últimos metros mire, la cámara se quedaba con Andy Johnson Landívar Claro que como siempre estaba feliz de jugar a la pelota mire mire como arrancaba arrancaba con todo Dicauto salieron a meter un partido Andresito que en la previa cumplió las expectativas dos equipos que juegan muy bien al fútbol Sí, además sabíamos que iba a ser muy peleadito muy parejo Uy, qué bien el golero qué bien lo quiso Gordillo Una atajada de Gordillo espectacular Montero está cerca de salir de la valla y aplaudirlo Claro, y darle un abrazo a Gordillo y el Kun Agüero también porque espectacular mire, felino Es un bombazo de Iván Rodríguez Por favor Y es una atajada de tople cuenta Claro que sí Porque además entró a Minnelli solo Sí, sí, sí Minuto 10 Andresito mire bien el saque de banda y el cabezazo es de Michelena Claro Y estuvo muy bien muy bien Repane Sí Que volvía Volvía a Repane No es Carlos Michelena ¿No? El Miche No, no, no es Pedro Michelena Ah, ok ¡Ay, adentro! Se metió esa pelota se metió se metió se metió Claro Y todos van a abrazarlo Bueno, en realidad me parece que el gol era del soldado Crespo Marito Sin embargo la cámara se queda con el arquero Sí El saque es larguísimo Aquí lo vamos a ver No, me parece que es autogol No, no Me parece que el defensa no alcanza a tocarla Marito Acá Si usted quiere darle responsabilidad a alguien me parece que tiene que pedirle al Ruc al golero gordillo ¡Oh, por favor! Uy, mire lo que hizo armas ¡Tremendo! Lo que hace armas ¡Tremendo! ¡Uy, qué golazo! Un golazo ¡Qué golazo! Toda la hizo armas Gran centro de Andy Johnson Landívar y el fuerte Ortiz ponía el uno a uno de primera ¡Un golazo! Y el festejo la dedicatoria todo ¡Qué jugada de armas! Por ese costado por el amor de Dios Luego la pelota mire terminaría en un gran pase de Landívar Lindo centro ¡Ah! Lindo gol Gran pase de Landívar con mucha técnica con mucha visión del campo mire ahí el toque hacia atrás mire cómo entra Landívar Amaga a pegarle y el centro lo encuentra solo ¡Qué bien el fuerte de primera! Lindo gol ¡Qué bien que define el fuerte Ortiz! Un verdadero golazo Marito se emparejaba el partido mire minuto 18 ¡Opa! Nada, nada el raspa que te raspa sigue en la reacción ¡Ciro! ¡Qué golazo! ¡Ciro! Muy buen zurdazo de Ciro eran todas risas en hombres de ragba un partido que tenía ida y vuelta ¿no? Dos equipos que iban al frente me parece que el que queda todo risas claro ahí soldado Crespo quedaba a mal traer en el piso lo que pasa es que hay un choque ahí ¿no? Sí, pero no hubo falta la jugada fue leal correcto el árbitro en dejar la jugada mire cómo se acomoda Ciro ¡Golazo! Saca el zurdazo ¡Qué golazo! Este también puede ser de top Bueno, habría que ver cómo usted se levanta el día que hace la selección porque de eso depende quién queda primero o quinto Andresito ¿dónde va a ver el mundial? En DirecTV Marito los 64 partidos en vivo y en alta definición y además con el exclusivo sistema multicámara no coma cuento Marito DirecTV te cambia la vida ¡Qué bien Repani aquí abajo ante el zurdazo me parece que era de Michelena muy bien el golero y con orgullo luce la banda de capitana es un líder Repani Sí, Repani es un caballero Claro que sí mire, arrancaba la segunda mitad y ya Armas empezaba a tener la pelota y a desplegar toda su magia en el gramado del mítico Almirante Nelson ¿Qué hora es Andresito? Es hora de tiempo sistemas inteligentes de seguridad con tecnología biométrica ¿Dónde los podemos encontrar? www.com.atiempo.com.es o en el 1-800-ATIEMPO ya me estoy trabando Despiértese, despiértese No estoy llegando a tiempo a esta mención No, no usted está desconcentrado me parece que está pensando en modelos de usted No, no por favor Usted que pasa viendo Facebook de modelos No, no no le mienta a la gente por favor El bochazo que cerca que pasó era el número 2 Andresito Póngase en los lentes que usted no alcanza a leer Herrera 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 ¡Ya! ¡No! Esto es un blooper la amarilla que le sacaron a Crespo usted no dijo nada Esto es un blooper terrible me parece que el fuerte terrible ¡Solo! Y la mandó a la 6 de diciembre Marito más Electrolitos más Powerade Powerade y on 4 la bebida oficial de la Copa del Mundo Marito en Brasil solamente hay Powerade y en Goli TV también Mira aquí nos pierden una pelota de una forma pero increíble Lo que pasa es que había un jugador tendido en el pasto parecía que era algo serio nadie quería sacar la pelota A ver Porque ¡Ah! Para la rodilla ¿No? Sí, la rodilla Sí, sí, sí El que lo chocó era Herrera Sí, muy complicado lo de Ciro Nadie quería sacar la pelota No Y entonces llegó Vélez y la sacó Y acá mire Le saca la amarilla Sí, se equivoca porque el árbitro cree que está simulando No, no, no terrible Cree que está simulando porque se perdió mucho tiempo Marito Se equivocó Ay, no repá ni qué te pasó hombre Y sube el día que ponía el 2 a 2 ¡Ah! Claro Marito el partido era muy complicado hombres de ragua trataban de tener la pelota por eso el árbitro pensaba que Ciro estaba haciendo tiempo No, para nada Se equivocó Para nada Se equivocó Miren, en la jugada Una jugada siguiente Mucha libertad para Darío Salas Nadie lo sale a presionar La pelota apenas que se desvía Pero aquí ¿Quiere que le diga algo? No, no, no Hay que pedir el Ruk Se equivocó Hay que pedir el Ruk A Repani Repani lo sabe Andresito Le cuento que con la promo de Demesport Usted manda confesionar su uniforme Menciona la palabra Goli TV Y aparte de hacerle grandes descuentos Le regalan la camiseta mundialista de su preferencia Demesports Uniformes deportivos Personalizados Que crack Que crack Que crack El principito Armas Por favor Tremendo Y acá Repani purgando Miren, porque sacaban el derechazo que tenía destino de gol Sí, eran los últimos minutos del encuentro Importante esa tajada porque si no se complicaba Y bien Repani porque se puso se supo reponer de ese error Ay, que bien Repani Aquí Miren la que le sacó a Armas Tremenda tajada de Repani Andresito Muy bien Repani Muy bien el golero Qué bien Qué bien el arquero Porque ahí en esa pelota de Adrián Armas estaba la victoria para el equipo de Dicauto Sí, era el triunfo de Dicauto Miren Una pelota difícil Y le pega muy bien No, qué bien el arquero Excelente Este también es de top Marito Sí, excelente Excelente Repani Esta tajada es de top Andresito, por favor vaya al gimnasio Usted está demasiado gordo Háganos un favor a todos Baje de peso Vaya Essence Fitness Group el mejor gimnasio de la capital Estamos ubicados en el Granados Plaza Diseñamos tu cuerpo para nunca rendirse Lift, lift, lift Essence Mira acá Marito Ya veíamos a Repani que se agigantaba la figura de Repani en los últimos minutos Sí, sí, sí Repani que pedía balón No, ahí lo que decía Repani es que quería cambiar el balón porque decía que el balón blanco No lo veía Le diera muchos problemas al arjero por el reflejo en las luces cuando viene la pelota aérea Sí, ahí están jugando con el azul Ya tenemos los verdes también Ah, no me digas Sí, sí, sí Esos muchachos están cómodos con las pelotas verdes Con las cafuzas verdes Sí, sí, sí Brazucas Ah, claro La brazucas Sí, usted está dormido La cafusa Usted está dormido Usted está en cualquier parte Mira aquí Yo estoy tan concentrado en el partido que trato de abstraerme de las nimiedades que usted trae a colación a esta transmisión No trate de sacársela de taquito No, no, no Yo le digo Yo estoy concentrado en esta excelente atajada de Gordillo que merece que la discutamos la analicemos mientras usted está hablando del color de los balones Usted es un ridículo Y Gordillo un gran arquero Sí, mira aquí el tiro de esquina No, a cualquier parte No, a cualquier cosa en la última pelota Y aquí se terminaba el encuentro Por favor Empataron dos a dos hombres de Ragua y Dicauto ¡Chao, Ancha Paxi!